Cada horizonte es un sueño por alcanzar. Y en Balearia llevamos 20 años transportando ilusión, conectando territorios, uniendo personas. Si tú también tienes un sueño, queremos llevarte hacia él. Prepárate, porque lo mejor está por llegar. La delegada del Gobierno en Melilla se ha referido este jueves a las patatas calientes que un día antes le lanzó el presidente del PP local, Juan José Inbroda. Sabrina Mó ha zanjado las cuestiones referentes a la frontera y la aduana comercial, explicando que ya se está trabajando en ello. Más crítica se ha mostrado, sin embargo, en lo que se refiere al paso de borregos para el aire del Kebir y ha acusado al Gobierno local, ahora en funciones, de llevar tres años boicoteando la fiesta. Han estado con el tema del borrego sin ir más lejos, tres años, y digo tres años, boicoteando la fiesta de la aire del Kebir, porque incluso el año pasado, que se podía perfectamente pasar el borrego siempre y cuando la ciudad autónoma hubiese colaborado y hubiesen entregado esa autorización y no se ha querido hacer, me parece que ahora empiecen a hablar de este tema como si le importara. Bueno, pues cuanto menos me resulta atrevido. Mó sí ve un problema añadido en la detección de varios brotes de fiebre aftosa, por lo que pide, ha insistido, una solución dialogada y a largo plazo. Sabéis que se han detectado varios brotes de fiebre aftosa, pero lo que hablábamos no solamente este año, sino también desde el año pasado, es de que ya es hora de que nos sentemos y busquemos una solución duradera en el tiempo. No, estar dependiendo cada año de qué es lo que va a pasar. Y en eso es en lo que estamos trabajando ahora mismo. Sabrina Mó ha aclarado que aún no se ha tomado una decisión firme al respecto, pero ha dejado la puerta abierta a que las cuestiones sanitarias impidan la entrada en Melilla de borregos procedentes de Marruecos.